A Redasque, la cantamos por muchos años, de hecho, Silverio tocó el 4 con nosotros en la Muralia, en un movimiento que tomé para llegar a las cárceles y a los pueblos, nosotros aportamos llegar a las cárceles y a los pueblos. Y él nos acompañaba, estaba tan amante, estaba Irving, estaba Josie y Tony, Josie y la Corte estaba tan bien. Toda esta colección de gente antigua que estamos aquí, eran parte de ese movimiento. Vintage. Y ahí, pues, se dio la dicha de que Silverio le pusiera ese toque de una canción que después, haciendo punto, fue el responsable de que se popularizara en cada barrio, en cada sitio, en cada conjunto de Puerto Rico y de Latinoamérica. También yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Irving Goró, que en dos ocasiones, en el 90 y en el 2015, él rescató nuevamente, igual que lo hicieron ustedes en el 92, él también se encontró con su hija que había descubierto haciendo punto en Boston. Y me dijo, yo quiero hacer haciendo punto en el 90. Quiere decir que una generación, muchísimo más atrás de nosotros, se interesó y se deslumbró con el trabajo que hizo haciendo punto. Y agradecerle a todos estos productores que nos sacan de vez en cuando, y nos dicen, polvan. Estamos ávidos, no importa los años, los años no se sienten, los años no pesan y si nos dan el rey seguimos cantando hasta que nos mueran.